¿Qué es la experiencia de Restauración Activa? Bueno, Rosina les presentó un poco los antecedentes respecto de la restauración pasiva. Eso significaría simplemente después del impacto, esperar con el tiempo y que la naturaleza haga lo propio. Yo voy a tratar de plantearlo desde el punto de vista de las experiencias que hemos hecho con Restauración Activa. Esto lo hemos hecho en marco de tres proyectos. Uno del Ministerio de Agricultura, otro que es un proyecto que analiza los servicios ecosistémicos a escala de paisajes, y otro con un precario, con John, muchos de ustedes lo conocieran, que tenía también un proyecto de la National Geographic. Bueno, básicamente el impacto del castor que se genera no genera un impacto que es homogéneo en todas las superficies, sino que está directamente concentrado, como decía Rosina, en los bosques riparos, en ese sentido. La superficie que impacta a lo largo de toda la isla es muy pequeña, pero eso se corresponde a bosques que tienen un alto valor de conservación, que tienen especies o un ensamble de especies totalmente distinto. O sea, en términos de conservación, en escala de paisaje es tremendamente importante o significativo ese impacto. De estimaciones que estamos haciendo en un trabajo que todavía no lo mandamos a publicar, son cerca de 29.000 hectáreas que ha impactado el castor, de las cuales 6.000 se corresponden a pastizalos, a paralelizaciones, como decía Rosina con este nombre en inglés, nidos. Esto era un poco lo que Déjese también decía. El principal impacto se da en los cortes, pero de alguna manera esos cortes tienen una recuperación, una restauración pasiva factible, tanto un bosque de venga, de guindo, de ñire, mucho más rápida, pero estas 6.000 hectáreas son el porero. Otro trabajo que también estamos instalando con Alejandro, como decía, es tratar de estudiar la habitabilidad, ya hay castor, identificando todas, castorera por castorera, en toda la isla, y a partir de ahí poder hacer mapas que nos permitan cuantificar un poquito mejor estos efectos determinados. Bueno, este concepto de ecosistemas nuevos, un poco como lo planteó Rosina, esto lo discutimos mucho con Jorge Franchi, en un capítulo, un libro que estamos escribiendo ahora, que está por salir este año, donde hablaba básicamente, empezamos a hablar de ecosistemas nobles. Esto está apuntado desde un punto de vista de manejo forestal, como de bosques impactados. Un ecosistema nobles es aquel en el cual los cambios abióticos y simbióticos se van incrementando y van generando un cambio en las condiciones, en el ensamble de especies, que va a generar un ecosistema nuevo. Entonces, si nosotros nos tomamos como una línea base, que esto es lo que nosotros queremos, de alguna manera deberíamos tratar de generar acciones, tanto en términos pasivos o activos, para tratar de llegar. Porque va a llegar un punto donde ya después no hay nuevas etapas. Y ese ecosistema nuevo es un ecosistema nuevo. O sea, después no vamos a poder volver a la historia. Esto realmente es lo que no está muy en claro todavía con respecto a los nidos, es si van a generar realmente un ecosistema nuevo, es decir, el periodo de tiempo de ventana, el tiempo que estuvimos, fueron 20 años, tanto acá como en Chile, pero no más atrás o más adelante. Capaz que sea necesario 40 años para recuperarse, qué sé yo. Así que esto de restauración tiene que ver con los tiempos que en la cabeza tenemos los humanos. Eso significa de alguna manera que podríamos tener un pequeño impacto, digamos, supongamos que una distribución que podría hacer el castor, rápidamente se recupera, no damos ni cuenta, y este grado de disturbio puede ser que en una restauración pasiva tome un largo tiempo para recuperarse, pero tal vez el hombre quiera hacerlo más rápido. Entonces, de las investigaciones que presentaba Rocina, surgía que tal vez ese pastizal podría ser colonizado por un bosque de mire, donde antes no existía. Ese bosque mire es generar condiciones para que después avance la lenga o avance el mire. De algunas investigaciones que nosotros hemos realizado con Manuel, hemos visto que ese proceso que pasaba de un pastizal que era colonizado por un mire, una lenga que colonizaba el mire, y la lenga que llegaba a un bosque adulto era un proceso de 500 años. Entonces, ese tiempo, bueno, tal vez podría llegar a ser esto acá. Entonces tenemos que pensarlo nosotros en eso, en términos de tiempo. Y asimismo, bueno, en algunos, esto simplemente ejemplifica que todo proceso de restauración pasiva va en una dirección. Si nosotros queremos hacer una restauración activa dirigida a una determinada dirección, que es distinta a esa dirección natural, vamos a tener que poner más esfuerzo o más dinero. Básicamente eso es lo que trata la restauración activa. En una clasificación, de alguna manera, donde uno podría decir, no necesito hacer acciones, tengo que hacer una restauración pasiva, decir, con el tiempo, o emprender acciones activas, podríamos decir que los embalses de Castol estarían casi en el top de nuestros disturbios que tenemos acá en la isla. Por lo menos desde nuestro punto de vista. Bueno, un poco como ya entrando, yo les voy a presentar esta experiencia de dos lados. En estos proyectos nosotros realizamos dos tipos de experiencias. Uno con Lenga, en un solo sitio, esto es el río Yrigoyen, y otro que lo realizamos con Nire, en varios lugares de la isla. En esta experiencia con Lenga, lo primero que determinamos, junto con John, fue básicamente que esa cobertura natural, tanto los cambios que se producían con humedad y aumento de luz, generaban un aumento en las comunidades del sotobosque, principalmente las monocotiledonias, que de alguna manera permitían que esas comunidades generaran cerramientos, y que de alguna manera impedían la reintroducción de las plantas de Lenga, y a su vez afectando la supervivencia. Entonces, por más que llegaran semillas, no íbamos a tener ahí una recuperación de ese bosque, y este pastizal se mantenía en forma permanente. Bueno, asimismo, tanto como lo habíamos visto acá en esto de los ecosistemas nóveles, los cambios en las condiciones, tanto como lo habíamos recibido en las bióticas, en las abióticas, son muy significativos. A modo de ejemplo, simplemente acá les, esto es sumamente interesante, pues, muestra el contenido de humedad hora por hora, esto que ustedes tienen acá es un bosque primario, pueden ver los eventos de lluvia, donde ahí entra el agua de perfil, y vamos viendo, esto es un corte, esto es una cola, y esto es un frente. Pero básicamente lo que estamos viendo ahí arriba es una saturación del suelo a lo largo de todo el año. Ya no importa si es al comienzo de la temporada de crecimiento o al final. Entonces, estos cambios, ya de alguna manera, me están llevando a que las condiciones sean totalmente distintas, y me van a generar, o van a propiciar esta generación de ecosistemas nuestros. En tres años de experiencia, esto es lo que tenemos, lo que hicimos fue plantar plantas muy pequeñas, partimos de, en el supuesto, de generar qué pasaría con las plantas esas que se instalan, plantamos plantitas de dos años, muy chiquitas, con tomadas del bosque, o sea, ya estaban con las micorrisas adecuadas, ya teníamos otros estudios de experiencias previas que hemos hecho con Rosina, y acá está la supervivencia, bueno, en días de la plantación. Y lo que se ve, por un lado, es que el corte sigue siendo la zona más adecuada, y la, bueno, en este caso la menos adecuada es la cola que el frente. Eso lo hemos quedado por ahí, que era al revés. Y otro dato interesante es que la mortalidad todavía continúa a lo largo, a medida que igualmente van pasando los años. Para lo cual, realmente poder hablar de éxitos o fracasos respecto de este tipo de experiencias, requieren realmente estudios de largo plazo. Lo hemos hablado en otras oportunidades. En lo que refiere a la restauración activa con Nire, cambiamos de estrategia, dijimos vamos a restaurar con plantas de Nire, buscamos una estrategia que fuera rentable, o sea, plantar plantitas de dos años, chiquitas, la verdad que es algo, en términos de ensayos está muy bien, pero en términos de plantaciones prácticas no. Tampoco generar por ahí, me encantaría poder hacer las plantaciones de bosque, con un hiperángulo, con plantas muy bonitas, así que buscamos algo bien práctico. Y eso práctico fue ir a una turbera y directamente remover aquellas plantas de Nire que van creciendo sobre la superficie. Esto es una turbera que está en producción, o sea que ese perfil de turba ha sido disturbado, y va a ser un lugar donde se va a sacar, digamos, después la turba, entonces, bueno, era extraer las plantas previo a esas actividades. Directamente se extrajeron plantas de dos tamaños, unas plantas que eran muy pequeñas, con una pequeña cantidad de raíz, y una planta de este tamaño, grandes proporciones, con una buena cantidad de raíz. Pensando que la estrategia de Nire podía ser tanto un rebrote de la parte aérea como un rebrote de la parte radical. Hicimos el ensayo a lo largo de gradientes de precipitación y temperaturas. Desde los lugares que eran con la mayor precipitación en el Parque Nacional, hasta lugares con menos precipitación en la estancia de los cerros, y a su vez un gradiente de temperatura. O sea, acá temperaturas mayores a lo largo de todo el año, y acá, hacia acá, temperaturas menores a lo largo de todo el año. Esto nos generaba cuatro condiciones totalmente distintas a nivel de paisaje. Se hizo un sistema donde se plantaron en frente, en cola, en cortes, plantas grandes, pequeñas, y con réplicas a lo largo de distintos números de cascaderas. Asimismo, lo que hicimos, un poco volviendo sobre este concepto de cuestiones más nobles, era ver primero la variación a lo largo del paisaje, un poco con el mismo pensamiento de las preguntas que estaban haciendo hoy, y las condiciones realmente son cambiantes a lo largo del paisaje, sea tanto que, por ejemplo, materia orgánica, densidad de suelo, su humedad, son distintos en los distintos ambientes, y asimismo, en lo que refiere al impacto del castor, las condiciones que se van generando son totalmente distintas. Y esas condiciones, esos cambios de condiciones, impactan sobre el desempeño y crecimiento y la supervivencia de las plantas. Bueno, un poco a modo de ejemplo, lo que yo les voy a presentar solamente, medimos crecimiento, medimos un montón de variables ecofisiológicas también, lo que yo les muestro acá es solamente supervivencia, para que tengan una primera aproximación de estos resultados, que lo que están mostrando acá es, básicamente acá arriba es el Parque Nacional, esto es el Irigoyen, esto es el Río Valdés, y esto es Estancia de los Cerros, esto es para plantas grandes, esto es para plantas chicas, en cada uno de los casos, y lo que se ve es que la supervivencia, a lo largo del tiempo, va cambiando a lo largo de los gradientes que hay. Eso significa que, no solamente se va a necesitar una estrategia de restauración, sino que esa estrategia de restauración va a tener que ser adaptada para los distintos ambientes. O dicho de otra forma, en el Parque Nacional, por ejemplo, si trabajáramos con plantas grandes de ñire, como estamos haciendo, estamos llegando a supervivencias más o menos aceptables, para un proceso de restauración, y si esto lo queremos hacer a lo largo de un gradiente más extremo, este fue un verano en particular, que además fue extremadamente seco para el norte, vamos a necesitar poner mucho más esfuerzo. Ese esfuerzo significa poner más energía, porque la sucesión de alguna manera tiende a ser un poco más extrema en esos puntos. Y asimismo, bueno, la calidad de plantas también. Incluso es extremadamente, por ejemplo, en este caso interesante, si ustedes se fijan acá, la supervivencia muchas veces aumentó. ¿Qué es lo que significa? Que en diciembre había menos plantas vivas de las que había en enero. Eso era básicamente porque la planta rebrotaba a partir de sus raíces. ¿Esa es la supervivencia de la parte de la? La supervivencia de la parte de la. Yo no puedo ver la parte de la. Entonces, esa supervivencia, lo interesante en este caso en el ñire es que plantando la raíz, también estamos plantando un esplanto. Mientras que si lo hacemos con lenga, esa ventaja no la tenemos. Pero más o menos lo que yo quería transmitirles a través de este pequeño cúmulo de resultados que hemos ido sacando son básicamente este concepto de ecosistemas nuevos que también hay que pensarlo para otros grados, otros impactos. Tanto el manejo forestal puede generar ecosistemas nuevos, el ganado puede llegar a mantenernos en otros ecosistemas nuevos. Por supuesto que el zorro gris también lo está haciendo en todo el ensamble del norte de la isla o los bisones o lo mejor no sea y nos están introduciendo en este concepto. Que nosotros por ahí veníamos con ese concepto de uno del bosque primario del enga o lo que fue en el nido y eso no es así. Por otro lado, es sumamente interesante ver estos dos esquemas y este esquema básicamente es el tiempo. Yo creo que muchas veces todos estos ecosistemas podríamos decir que se van a recuperar con el tiempo. Si pensamos de que acá había 600 metros de hielo hace 15.000 años y ahora tenemos lo que tenemos, bueno, es cuestión de esperar 15.000 años y vamos a tener una recuperación. Pero el hombre lo quiere en otros tiempos. Entonces, este concepto de activo vacío va por el tiempo. Por otro lado, lengua y mire son dos estrategias distintas. Podemos crear un bosque y mire para que después genere la construcción bosca y lengua o voy a poner mucho más esfuerzo y quiero la lengua y saltearme en mi vida. Es cuestión de plata, cuestión de tiempo. Asimismo, bueno, lo que hemos visto con este proyecto es el tipo de planta y la estrategia de reproducción incluyen y asimismo que esta variable de paisaje pocas veces se tiene en cuenta y que influye enormemente en el éxito que podemos tener dentro de cualquier programa de restauración que hagamos. O sea, tenemos que tenerlo en cuenta. No es lo mismo lo que hagamos acá y lo que hagamos allá. Y por supuesto que los resultados además hay que considerar los logros. O sea, no sirve ir, plantar, voy al mes, me andú bárbaro y me voy. Quiero que hacemos lo que nos parecen muchas veces. Nada más. Preguntas. Qué claridad. Muy bien. En la última también traía la explotación de la explotación forestal. Sí, claro. Más que explotación nosotros hacemos la explotación. Pero estoy de acuerdo con eso. No, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, el manejo forestal está generando ecosistemas nuevos. Acá nosotros tenemos una sola especie. Pensalo, por ejemplo, en otros lugares donde hay 10 especies y se favorece una. en Estados Unidos cortan un bosque que es multiespecífico y plantan una sola especie. Vendremos que en el día con yo hace poco me decía sobre la explotación de bosques va a vender a la explotación del bosque corrido. Seguro. Totalmente de acuerdo. en 500 años o en 500 años incluso la introducción de especies en un bosque virgen bosque primario no tenés casi especies exóticas. Cuando vos aprovechás el bosque entras especies exóticas y después ya nos hagan más. Entonces, que eso ya generó un ensamble distinto de especies. Bueno, así dimos. ¿Cuál sería tu ¿cuál sería tu ¿cuál sería tu ¿cuál sería tu con respecto a estos ecosistemas nobles? Porque en general con los animales si bien uno tiene que reconocer que existe la tendencia es tratar de volver a desacarlo. ¿Qué pasa con los ecosistemas forestales? Acá en América nosotros tenemos la maldita costumbre que como vino Colón en el año 1492 decimos pre-Colón o post-Colón vos vas a discutir esto en Europa y te dicen en este bosque que yo sé este bosque vinieron los romanos y los cantaban hace dos mil años o cuando en Francia decís che esto es una especie exótica esta mejor del bosque ¿qué es exótico? Entonces ese concepto nosotros no lo tenemos introducido entonces ¿qué queremos hacer? Yo quiero llevar todo lo que era un bosque rifario al Tercastor no sé si está bien son dos escuelas distintas que yo te estoy contando mi postura sería yo quiero recuperar mi bosque rifario con las características de conservación y de examble de especies que tenía pero no sé si está bien podría venir otro investigador y decirte vos vas a tener otro ecosistema acá que va a llegar a un equilibrio distinto está bien pero eso porque lo que vos me vas a decir eso podría ser tranquilamente con teñires totalmente de hecho tenés parches de nires adentro ¿de dónde vienen las plantitas de nires que aburríamos nosotros? esas plantitas de nires venían de los bordes de las turberas río arriba río arriba tenés un borde de turbera de nires por ahí venían las semillas y después se instalaban en la castoría entonces esas condiciones son más parecidas a un turbal que lo que era un bosque rifario entonces se instala ese ecosistema que se desarrolla capaz que no es un ecosistema nuevo en el caso de bosque y nires una matriz de pastizal así sí es un ecosistema el nires no si nosotros llevamos al nires hay algo de nires cambió la matriz de paisaje porque antes no tenías nires tantos nires rifar pero bueno esas son las decisiones que me parece que están en lo que es restauración y que uno tiene que meterse en la cabeza no solamente por cumplir la ley sino ¿no se pregunta este fondo de qué significa esto? bueno ahora pasamos a comenzar la